Bueno, primer comentario del día. Es un comentario que en principio les digo que le va a faltar una pata. Porque yo me voy por ahora a abstener de dar mi opinión sobre un tema tan crítico, tan difícil y tan controvertido como es el aborto. Pero el gobierno lo ha puesto arriba de la mesa, por lo tanto no podemos dejar de considerarlo. La gran pregunta, y ya lo que voy a jugar ahora son cuestiones de tipo político, no situaciones de tipo ético, ni médico, ni nada por el estilo. La gran pregunta es la oportunidad política de poner este tema arriba de la mesa. Cuando digo oportunidad política es, el gobierno se sintió compelido, impulsado por la marcha que hubo el lunes pasado allí en el Congreso de montones de mujeres, sobre todo, que pedían una ley del aborto para legalizarlo. Ayer el jefe de gabinete definió que este es un tema del Parlamento, justamente del Congreso, a donde se va a empezar a tratar. Y la gran pregunta política también va por ese lado. ¿Por qué ahora? ¿Es porque es necesario por esa marcha? ¿O es porque el gobierno necesita de algún modo empezar a reconciliarse con sectores de la sociedad con los cuales no tiene buena onda? Imagínense que la gran mayoría de los manifestantes que había el otro día, las manifestantes podríamos decir, en la plaza del Congreso, pertenecen a organizaciones que tienen mucho que ver o con el kirchnerismo, con el progresismo en general, o con la izquierda. Las va a llegar a convencer, sobre todo, se quiere diferenciar de Cristina Fernández, que durante los 8 años de su mandato se negó a llevar adelante esto. ¿Tendrá de algún modo los números en el Congreso para saber si esto sale o no sale? Los observadores dicen que por ahí en diputados puede correr, pero no en senadores, donde hay un ambiente mucho más conservador, apegado a los gobernadores. Bueno, estas son todas especulaciones. Y esto lleva a una tercera pregunta política, en todo caso, que bien vale la pena hacer ahora. El momento en poner esto arriba de la mesa. ¿Es este para desviar la atención de otros temas? Bueno, todo esto surgió ayer, después que se conoció, que hubo una reunión en la Casa de Gobierno, y que se decidió avanzar en esto. Y como dice Clarín, hay luz verde para el debate en el Congreso, dejando libertad de acción, libertad de conciencia, a los legisladores de Cambiemos. Así que me parece que este debate público, que va a comenzar ahora, tiene todas estas aristas. Después aparecerán los defensores, los detractores, la iglesia, los médicos, la ética, los aspectos más crudos de la realidad. Bueno, allí estarán esas posiciones. Ahora, ¿está la sociedad argentina preparada como para poner esto arriba de la mesa de una manera seria, responsable, respetando sobre todo las opiniones? Por lo visto, el otro día en el Congreso, las mujeres que estaban allí no respetan ninguna opinión, quieren imponer. Arrancamos desde ese punto de vista, esto puede transformarse en un toma y daca bastante, bastante complicado. Ahora, políticamente era el momento, es algo buscado, es algo que el presidente Macri y su gente tira arriba de la mesa para desviar un poquito la atención, para que todos discutamos o para que todos hablemos durante estos 3, 4 minutos de este tema y no de la cuestión social o de la cuestión económica o de Hugo Moyano y de los temas que nos preocupan o que nos venían preocupando. Ahí está, todavía eso no se puede decir. En concreto, veremos cuáles son los próximos pasos. Les prometo que en un momento adecuado les voy a dar mi opinión sobre el tema. Pero hoy solamente quería plantear esta cuestión de carácter político.